Música Quien fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por esos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Música Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Música Me juraste un dichoso día Que me amarías a mi no más Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música 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 Música